Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudió agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva conversación. Aquí me encuentro con Lucía y bueno, Lucía, quería saludarte. Muy feliz de estar de nuevo en este espacio listas para discutir un nuevo tema que va a ser muy interesante. Así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Franci, hola a todos. Qué bueno estar de regreso en mi oficina en Guatemala, en Colombia, hablando de café. ¿Cómo vas con la degustación de los cafés que quedaron del campamento y lo que estabas tomando hace unos días? Bueno, como dices, después del campamento siempre llegan muchos cafés interesantes de todo el mundo. Entonces, Nicky y yo siempre estamos probando muchos cafés, varios cafés al día. Y también por ser cosecha, estamos haciendo el control de calidad de todos los lotes que se están saliendo del patio. Entonces, estamos catando todos los lotes de la cosecha y también estamos disfrutando esos cafés de FTC. Y justo esta semana ya necesitaba un descanso de toda esa cafeína. Entonces, me comprometí a las próximas dos semanas de solo tomar cafés descafeinados para darle a mi cuerpo un descanso a mi sistema nervioso. Y no lo planeamos, pero yo estoy tomando solo café de Colombia porque Colombia tiene esa fábrica de descafeinación. Entonces, muchos de los cafés descafeinados vienen de Colombia. Y en este momento yo tengo tres diferentes cafés descafeinados de Colombia. Entonces, así estoy pasando la semana. Y sí les cuento que después de tomar tanto café por varios meses, o sea, la cosecha es larga. Esta vez sí noté un pequeño cambio de mi cuerpo con cafeína y ahora mi cuerpo sin cafeína. Y bueno, vale la pena. Interesante. Sí, vale la pena, creo, de vez en cuando, como hacer ese reset, como empezar de cero y ver cómo se comporta uno, cómo se comporta el cuerpo con un nuevo hábito. Bueno, alguna vez, hablando en uno de los episodios del podcast, nos contabas que haciendo ese receso con cafeína, igual habías logrado tener un mejor sueño. Y creo que eso es importante tenerlo, ¿cierto? Como tener ese control. Y Lucía, mencionabas ahorita que ya está terminando la cosecha y están realizando el control de los cafés. ¿Quiere decir que en este momento ya tienes tranquilidad si llega la época de invierno en este mes en la zona donde estás en Guatemala? ¿Por qué los cafés ya están en bodega? ¿Ya terminaste 100% el ciclo de la cosecha? Sí, de hecho, nosotros hemos terminado 100% en el café que procesamos de nuestra manera. El proceso lucha con levadura y el secado lento que aplicamos aquí en el beneficio. Pero sigue llegando un poquito de cereza por las próximas, no sé, tres semanas. Todavía hay unos granos en el cafetal y hay pocas personas que sí están cosechando y trayendo café. Entonces, no puedo decir que la cosecha está 100% terminada porque seguimos recibiendo cereza. Pero para nosotros, para Nick y yo, ya terminamos como nuestro gran esfuerzo y ahora es de Qatar. Justo esta semana Nick viajó a los Estados Unidos para ver su familia, pero aprovechar del viaje para enviar las muestras del café que tenemos para que ofrecemos esta cosecha. Entonces, es muy emocionante que ya podemos descansar un poco. Y aquí está iniciando la cosecha en algunas regiones, en el Ejicapetero y más hacia el centro, en el departamento del Tolima. Pues ya está por iniciar la cosecha. Y para otras regiones, pues son unos pequeños graneos. Aquí en Colombia le llaman la traviesa, que es como esa pequeña cosecha. Y ese es uno de los temas que vamos a hablar en esta ocasión, en el episodio de hoy. Vamos a hablar de la recolección, un tema bastante interesante porque leía, Lucía, en estos días un anuncio que decía que sin recolección de cerezas, pues no había industria del café, pero que poco hablamos de la recolección y de lo que esto incluye. Sí, es un buen punto porque nuestro enfoque es hablar más con productores y de productores, pero eso no es necesariamente el final de la cadena, porque los productores tienen que contratar a los recolectadores, cosechadores, piscadores. Hay muchas palabras para la mano de obra que sí está sacando la cereza de los árboles. Y sí, creo que muchas veces empezamos muy ligera la conversación hablando solo de los productores, y por el tema del podcast de fermentación y del proceso, pero antes de eso, o sea, la base de tener cereza para fermentar es recolectar del campo. Entonces creo que es muy importante esta conversación de ir más allá de solo el proceso y pensar más en los retos que pueden tener un productor. Y precisamente en esta ocasión, para no hablar del tema, dando una opinión como muy externa de nosotras, de lo que pensamos y no conocer el panorama real, pues contactamos a Paula. Paula es una muy amiga nuestra de la comunidad, que la conocimos en el campamento número dos que realizamos en Colombia. Algo que quería compartir con los oyentes del podcast es que Paula empezó por inscribirse a Patreon, a nuestra comunidad, y empezó a unirse a todos los discords, y es muy activa, se involucró mucho en la comunidad, siempre estaba preguntando, hablando con los otros productores. Y así la conocimos, una mujer joven con mucha pasión por el café y mucha energía para autoeducarse, para conocer más allá del tueste, del procesamiento, de muchas cosas. Y cuando tuvimos la oportunidad en el FTC, en el número dos, ella es uno de los conejillos de Indias para nuestro grupo, fue una de las primeras, pero cuando tuvimos esa oportunidad en el FTC2 con los fondos para patrocinar, ella fue la primera que pensé que podía aprovechar mucho de la oportunidad y también compartir mucho, ella brindó mucho al grupo porque es muy curiosa, entonces solo quería compartir, la conocimos así y seguimos gran amigas de ella. Y bueno, escuchemos esta conversación, no puedo esperar a que conozcan a Paula, porque es una mujer súper inteligente, muy interesante y apasionada por el tema del café. Así es, Lucía, entonces vamos a escuchar la conversación. En esta oportunidad me encuentro con Paula, una gran amiga, ella es una mujer productora, tostadora y fundadora de Mono Azul, una casa tostadora en México. Así que, bueno Paula, bienvenida a nuestras conversaciones y muchas gracias por estar aquí. Hola Francine, muchas gracias, gracias por el espacio y por la invitación. Qué gusto poder volver a platicar contigo en este podcast que es tan ilustrativo para muchos de nosotros y las otras. Entonces, para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a hablar hoy, dentro de los episodios que hemos venido realizando, hemos hablado sobre la importancia de tener una buena materia prima, porque ahí iniciamos a construir el concepto de calidad y siempre hacemos referencia en lo importante y necesario que es contar con unas cerezas en su óptimo estado de maduración, porque eso va a facilitar el procesamiento. Pero, esa es una tarea que se pone un poco compleja cada vez más por muchos factores que vamos a mencionar más adelante, pero, en especial porque la recolección de los frutos debe hacerse de manera manual y es necesario contar con un personal que lo realice de manera adecuada y ese va a ser nuestro tema central hoy. Queremos discutir un poco con Paula qué es la recolección, qué incluye, cómo se realiza y ampliarles un poquito el contexto. Así que, bueno Paula, empecemos por que nos cuentes cómo realizas esta tarea y también cómo lo vives con los productores de tu comunidad. Bueno, yo creo que muchas personas que no conocen de cerca el proceso del café ni siquiera saben cómo es que se recolecta, ¿no? Habría que decir que el café es una fruta, vienen como en cerezas y cada una de esas esas tiene que arrancarse manualmente de la mata. Existen reconectores mecánicos de café, pero son una minoría en el mundo. Yo pienso que serán menos del 2%, porque se necesitan condiciones topográficas, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, pues prácticamente todo el café en el mundo fue recolectado por la mano de una persona. Y, efectivamente, es la labor físicamente más demandante, ¿no? Dentro de todo el ciclo de café. Implica usar todo el cuerpo, implica jornadas largas de trabajo, caminar, cargar y es la labor, pues, peor pagada, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de los productores. Productores, eso es algo que ya hemos estado mencionando, pues, en los últimos años, en el mundo del café, del café de especialidad. Pero, muy pocas personas hablan o se enfocan en los piscadores, ¿no? Y eso creo que es importante regresar conmigo. Pues, también a poner atención a esas personas que son la base de toda la cadena del café. Nosotros, en el rancho, realizamos una parte de la pizca. Bueno, aquí en México se dice pizca o de la recolección. Nosotros, nosotros, la familia. Pero, como no podemos recolectar todo nuestro café, no tenemos muchos, somos pequeños productores, pero aún así necesitamos ayuda. Contratamos a nuestros vecinos, a la familia de Agustín. Son una familia de cinco personas, a veces dan tres. Y esto es importante también, ¿no? Decirlo, muchas veces las labores de recolección como pequeños productores se realizan por la misma familia o por la comunidad. Eso es distinto, ¿no? A los grandes productores. Y, sobre todo, Paula, porque ahí entramos a ver que, sobre todo en estos pequeños productores, pues, no hay un costeo de esa labor. Y, por lo tanto, pues, no se conoce, al final, si está siendo rentable o no. Pero, más allá, es como que todo ese esfuerzo tampoco es valorado. Sí, a mí me sorprende mucho la primera vez que fui a una finca grande. Ellos tienen mano de obra muchas veces de Guatemala, porque nosotros, pues, tenemos fronteras con Guatemala. Entonces, se manda, bueno, se cruzan a muchas personas que van a ser quienes van a apoyar con esa mano de obra. Pero es muy diferente a la logística de una finca grande a la de una finca pequeña, porque, por lo general, las fincas grandes tienen sus costos como bien establecidos, ¿no? Y los pequeños productores y productoras, no, muchas veces ni siquiera sabes qué te cuesta. Primero, no te pagas un sueldo a ti, no te pagas tu propio jornal. Entonces, no sabes cuándo trabajo le estás metiendo a tu cafetán. Esto es importante, Paula, porque a diario escuchamos sobre precios justos para lograr una sostenibilidad en la industria, entre comillas. Pero, hasta que como productores no conozcamos los costos de producción, pues, esto es casi que imposible. Y, por lo general, cuando hablas con un pequeño productor sobre el costo de producir un kilo o una carga de café, ellos no saben, no saben cuánto les ha costado producir y, pues, por eso tampoco se puede hablar de una rentabilidad. Algo que a mí me importa mucho remarcar cuando se habla del tema de la producción y de la recolección es que yo pienso del café como una cascada de precarización, ¿no? Por lo general pensamos que productores y productoras están hasta abajo de la cadena y que ganan porcentaje mínimo. Pero hay personajes que están más abajo de productores y productoras que son los recolectores. De acuerdo. Y, bueno, algo que yo hablaba en una dinámica que hicimos el otro día desde el Mono Azul era que esto, porque mucha gente decía, ah, entonces es culpa de los productores. Los productores son los que les están pagando mal a los recolectores. Y él les decía, bueno, espera, ¿no? Porque muchas veces la labor de recolección ocupa entre el 40 y el 50% de los gastos de cosecha. O sea, eso significa que los productores no es que se estén quedando con un margen de utilidad. O sea, no funciona así. Más bien que de por sí ganan muy poco, pues se les paga más poco a los recolectores. Y entonces esto sume a las zonas productoras pues en un estado de pobreza, de pocos recursos, etcétera. En parte porque pues no saben los costos de producción, pero también pues no nos hagamos ciegos, ¿no? También el mercado no está dispuesto a pagar más por un café comercial. O sea, pagan más por cafés de especialidad, pero la mayoría de cafés que se producen en el mundo no es rentable, lo sabemos y pues un poco lo seguimos reproduciendo. Entonces no es como culpa de los productores necesariamente. Sí, Paula, completamente de acuerdo y para darles un poquito de contexto de lo que sucede aquí en Colombia, pues la recolección aquí también es por épocas, sucede de manera estacional y podríamos decir que este trabajo es un trabajo nómada que se paga por kilo de cereza recolectada y luego al final de la cosecha estas personas tienen que encontrar otros trabajos, por eso van de región en región buscando el trabajo que está disponible y eso hace que no haya una relación directa entre el productor y el recolector que se pueda sostener en el tiempo y eso deriva otras problemáticas, por ejemplo cuando en la siguiente cosecha pues ya no hay disponibilidad de mano de obra y los productores se ven enfrentados a no poder recolectar la cereza en su óptimo estado de maduración porque pues no se ha construido una relación sostenible con los recolectores. Es muy interesante esto, yo me gustaría hacerte una pregunta, entonces estas personas que van como nómadas de lugar en lugar si tienen como casa pero salen como durante todo el año buscando trabajos temporales o es como cerca de su casa que realizan estas labores? En su mayoría y en un alto porcentaje yo me atrevería a decir que son completamente nómadas, no tienen un lugar fijo ni una familia establecida sino que durante muchos años se han dedicado a viajar por todo el país buscando donde hay una oferta de trabajo disponible y como te decía pues eso genera que no haya una relación directa laboralmente. Entonces sí es interesante porque supongo que genera un estilo de vida muy particular o sea poco arraigado y eso debe tener sus propias problemáticas porque obviamente pues las personas que tienen trabajos temporales pues no están aseguradas y lo que a mí me parece impresionante es que la industria del café necesite que existan personas así para funcionar porque si cada persona tuviera un empleo estable cerca de su casa con seguridad social con estabilidad financiera probablemente no necesitarían ir a buscar trabajo a otros lugares y entonces eso nos llevaría como una crisis de mano de obra que no habría quien recolectara los frutos entonces para mí la interrogante es como bueno cómo podríamos pensar en una cadena productiva del café de que cada participante tuviera como suficientes condiciones de seguridad para desarrollar su potencial individual sin que colapse la cadena y a la fecha no he encontrado una respuesta habría que habría que dignificar el campo ¿no? dignificar la agricultura porque algo que bueno tú y yo hablábamos el otro día era que pues la cafecultura no es no es algo que se decide ¿no? o sea por lo general es algo que se hereda si existen las personas que deciden dedicarse al café pero pues son circunstancias muy particulares y yo creo que son las más pocas ¿no? como funciona la capital del mundo es que tú no decides ser productor o productora sino que heredas una parcela creces con eso y yo creo que eso es una circunstancia pues compleja ¿no? por decir porque si tú no eliges lo que estás haciendo y tú quieres que tus hijos decidan lo que quieren hacer en la vida eso significa que bueno ¿qué va a pasar con los futuros? o sea ¿quién es el futuro de la cafecultura? si no van a ser los hijos de los cafecultores sí Paula el tema del relevo generacional es un tema bastante interesante por ejemplo les comparto un estudio realizado por la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Colombia ellos pudieron establecer que más del 20% de los recolectores activos actualmente son mayores de 70 años y eso evidencia pues que cada vez son menos jóvenes los que quieren quedarse y dedicarse a las labores de recolección y por eso pues los productores están presentando dificultades para encontrar mano de obra disponible en la época de cosecha pero también esto evidencia que no se garantiza un bienestar en las poblaciones rurales pues porque de cara hacia el futuro cada vez va a ser menos el personal disponible para realizar las labores agrícolas sí aquí en México bueno yo me imagino que todas las partes no necesariamente solo en el café pero hay mucha hay mucho trabajo infantil y esto como una persona que crees en la ciudad pues te resulta odioso es como algo que va contra los derechos humanos pero hay que entender que lo que hablábamos el ser productor era algo que se heredaba y se aprendían desde niño entonces el del campo la agricultura no era bueno mi abuelo ellos crecieron en el campo y desde que eran niños se empezaban a preparar bueno sus papás nos empezaban a preparar para que fueran los agricultores del futuro para que trabajaran sus tierras eso significaba que desde niños se tenían que despertar temprano a reer los burros a realizar las diversas labores que se tenían que hacer en su rancho a recolectar a cargar café entonces esto no era visto con malos ojos porque pues eran simplemente como el camino de cada hijo de familia o hija de familia bueno las mujeres tenían un destino distinto que era aprender las labores del hogar entonces ahora ya hay escuelas en las diferentes comunidades y pueblos donde pueden asistir los niños y las niñas y luego de ahí suelen irse a la ciudad de Oaxaca que es el lugar más cercano pero también hay muchos niños que se quedan con sus familias y pues sí por ejemplo la familia de mis vecinos que llega a piscar a veces quieren que sus hijos trabajen y para mí ha sido un gran choque porque digo pues no pueden porque son niños deberían de estar en la escuela y entonces han decidido no piscar con nosotros porque no empleamos a sus hijos es complicado ok es complejo es como una ausencia personal pero es muy triste porque cuando uno ve estos casos uno ve ya como van a la escuela como hasta los 10 años máximo y de ahí ya no hay interés por por seguir estudiando por seguir exacto ya pasan con facilidad ¿no? porque por ejemplo mi abuelo pudo estudiar hasta cuarto de primaria que es la escuela como elemental porque ya no había más grados simplemente todos los niños se quedaban hasta cuarto de primaria y eso es un tema que también sucede aquí en Colombia y nos pasaba cuando estábamos en el cafetero no pudimos entender cómo crear una relación de valor cuando se quiere contratar a un reconector porque por ejemplo para las grandes extensiones los grandes productores hacen contrataciones de personal y digamos que para ellos solo les interesa el volumen y funciona el modelo actual de tener recolectores nómadas sin ningún tipo de vínculo pero cuando nos enfocamos en el café especial que si se valora un poco esa relación con el trabajador y la labor que hace pues es un poco complejo porque entonces digamos que si las condiciones del terreno no eran las óptimas o las condiciones climáticas muy agrestes pues ya el recolector no quería tener ese vínculo laboral sino que prefería irse a otra región y ahí es donde el productor se queda con su gran problema de no poder recolectar a tiempo y bueno esto deriva otras problemáticas pero como ha sido un tema cultural tantos años en el mismo sistema pues es difícil pero tampoco el productor está en la capacidad de ofrecer grandes cambios como grandes beneficios para ellos entonces es un poco difícil construir la relación eso yo también lo he notado en el sentido de que el gran cambio del café de especialidad puede ayudar o puede mejorar las condiciones de vida de algunos productores pero de los productores realmente no lo que dices no se les puede ofrecer un cambio radical importante en las condiciones de trabajo entonces pues ahí nos volvemos a topar con pared entonces qué se debe de hacer o quién se debe de hacer cargo de esta problemática las iniciativas privadas del sector público es complejo yo creo que no se debe nada más de dejar en manos de productores y productoras que ya de por sí tienen muchísimas cuestiones problemas que resolver y Paula ¿cómo haces el manejo de la recolección? ¿estás pagando por kilo recolectado solo de maduro o haces una recolección general y después seleccionas para poder garantizar como que la labor se haga en el tiempo que debería? pues comenzamos muy poquitos por lo general yo y mi familia nos encargamos de hacer la pizca de los lotes más especiales que son como pues café muy maduro y por lo demás sí procuramos que haya un nivel de pizca con un grado de maduración alto pero tampoco podemos mantener un estándar es muy difícil la logística que eso implicaría porque habría que pasar por los mismos cafetales una y otra vez claro entonces por lo general el corte no es tan bueno el nivel porque este año al menos tuvimos maravillosamente se maduró el café relativamente así como al mismo tiempo entonces estuvo bien el corte y al final ya somos algunos que seleccionamos quitamos los granos verdes ¿no? eso se procesan aparte entonces sí así se realiza y en la zona en la que yo estoy se paga por cubeta se mide por cubeta y cada cubeta tiene un precio y bueno así es como se paga porque sé que hay otros lugares que se paga por cajón o por kilo ¿no? pero en las pequeñas fingas pues no tenemos báscula entonces se paga por cubeta no sé cómo se halla en Colombia pero ustedes ya tienen de esas cubetas ¿tienen como un peso aproximado o no necesariamente involucran peso sino volumen? en mi zona se mide por volumen yo este año me di a la labor de pesar porque nadie sabía cuánto realmente pesaba un aproximado de una de esas cubetas llena de café maduro y lo que descubrí se pensaba que eran 16 kilos pero lo que descubrimos es que realmente llega a 13 kilos entonces nosotros pagamos por cubetas con un peso aproximado de 13 kilos obviamente obviamente va a depender de la densidad de la nutrición de las cerezas y va a ser más o menos en Colombia también funciona el modelo general que paga por kilo de cerezas recolectado y pues esta se liquida semanalmente por lo general en las fincas siempre hay una báscula o pesa para llevar el control de los kilos recolectados por cada persona y también hay bonificaciones digamos que en el café especial he podido ver que en las fincas pagan una bonificación por recolectar solo la cereza madura pero estos son casos excepcionales y también en un menor porcentaje muy pequeño también hay fincas que pagan por jornal es decir por el día de trabajo pero en las fincas donde he podido ver este ejercicio se evidencia que hay una relación de confianza o por lo menos si hay un vínculo laboral entre el productor y el recolector pues como por temas de confianza y sabes bueno yo este año también hice las matemáticas para saber qué porcentaje aproximado no en la región no tanto nosotros sino en la región cuánto se estaba destinando o sea qué porcentaje de lo que estaba ganando el productor se estaba destinando a la labor de recolección y más o menos bueno lo convertí a dólares americanos estadounidenses para que las personas puedan hacer la conversión pero más o menos si un quintal de café en pergamino que son 46 kilos en pergamino se está comprando en nuestra zona en 150 dólares eso es un precio bastante alto este año estuvo en menos pero vamos a poner que son 150 dólares se están gastando aproximadamente de esos 150 dólares entre 60 y 70 en labores de recolección pues eso es muchísimo porque significa que entonces el productor o la productora se queda con el porcentaje menor y de ahí pues se tiene que quitar la labor de limpia del cafetal de fertilización y otras cosas que hay que pagar realmente a veces pues ni siquiera se cubre el costo de la producción con lo que se gana no sé si allá digamos que en el ejercicio estadístico que se ha realizado en Colombia está estimado que cerca del 36% de los costos de producción están destinados únicamente a la labor de la recolección pero que estas cifras seguramente van en aumento de acuerdo con las problemáticas que les hemos acabado de mencionar y esto más allá de ser una cifra alarmante pues significa que la rentabilidad que pueda tener un caficultor no está bajo su control y que de cara al futuro no hay un panorama claro que permita como asegurar que producir café es sostenible pero también que garantice una calidad de vida para los productores y los recolectores aquí en México se tiene bueno las estadísticas lo que nos muestra es que el 98.4% de todos los productores somos pequeños productores pero ese 98% el 95% son pequeños productores de subsistencia esto significa que todo lo que producen es únicamente para subsistir no tienen un excedente que puedan o sea como una utilidad que puedan ganar para reinvertir la mente de subsistencia eso es muchísimo y finalmente que vale la pena hacer esa reflexión y revisar quien está poniendo el precio al trabajo que hay detrás de una taza de café y también esa responsabilidad que tenemos como consumidores porque ya tenemos un contexto amplio de lo que sucede para tener una buena taza de café en la mesa y que ese alto valor que estamos pagando por una taza de café de especialidad pues no necesariamente está siendo retornado hacia el productor y los recolectores sino que hay un gran vacío y que en algún momento tendrá que ser revisado para poder hablar de sostenibilidad en algún momento sí yo creo que para poder realmente encontrar soluciones factibles y no solamente tener pues sí como soluciones ideales es importante primero detectar desde dónde estamos partiendo y en ese sentido pues es reconocer todas las circunstancias dificultades y ventajas que tenemos para poder diseñar las soluciones del futuro y no nada más como desde el desconocimiento y hacer como un paréntesis con el marketing porque siempre es incómodo ver que están resaltando la labor del productor con una imagen de los recolectores que tengan en cuenta todo el contexto que estamos mencionando hoy antes de hablar tan a la ligera de una labor tan importante y que es indispensable porque sin la recolección pues no habría industria del café ni especial ni convencional entonces es importante que sigamos con estos temas y pues muchas gracias Paula por haber compartido tus opiniones y tu realidad gracias a ti Francie y a Lucía por la invitación entonces vamos a compartir un poco de lo que haces en nuestras notas visibles del episodio y también los sitios web donde te pueden localizar si alguno de nuestros oyentes quiere ponerse en contacto contigo para conocer un poco más de lo que haces buenísimo muchas gracias Francie entonces luego de tener este amplio contexto de lo que sucede en la recolección del café todo lo que incluye este ha sido un tema del que poco se habla dentro de la industria y dentro de los debates que uno puede ver que ocurren alrededor del tema del café exacto y algo que me encantó mucho de esta conversación es que Paula nos dio esta perspectiva para pensar en el café como algo integral porque sabemos que hay partes bonitas y hay muchas como del brewing y los métodos y los sabores hay partes muy interesantes que nos encanta hablar en el café pero con eso va a la mano con esas partes problemáticas que todavía tenemos que tener presentes porque como dijiste en el inicio sin esta parte de la cadena sin poder cosechar sin tener esa mano de obra para cosechar no vamos a tener lo demás y como habló un poco Paula en muchas partes del mundo no se puede lograr con máquinas necesitamos sí o sí personas necesitamos gente necesitamos manos para cosechar nuestro café y hablando del dinero quería compartir porque hablaron de Colombia y de México les quiero compartir los precios aquí en Guatemala por lo menos en mi zona de Antigua ahorita están pagando como hablamos en el intro ya es final de la cosecha la cosecha no está tan buena son como los pequeños graneos que quedan pero ahorita están pagando en esta zona alrededor de 50 quetzales por quintal entonces un quintal es 100 libras y eso es más o menos 10 centavos de un dólar por un kilo de cereza y un recolector puede cosechar dos quintales por día entonces en el rango menor eso es alrededor de 13 dólares por día por un día largo y trabajo muy pesado y hay otros lugares otras fincas que pueden que están pagando 75 quetzales por quintal entonces eso es alrededor de 19 dólares por día de ese tipo de trabajo y Franci nos puedes compartir las estadísticas de Colombia sí pues mira que como les contaba al inicio que por algunas regiones está por iniciar la cosecha para el centro del país en la zona del Tolima y un poco más hacia el eje cafetero están pagando 800 pesos el kilo de cereza eso quiere decir que son 20 centavos de dólar por kilo de cereza recolectada y un recolector aproximadamente en este periodo de cosecha puede recolectarse alrededor de 80 kilos eso quiere decir que por día estaría ganando 16 dólares y ese es como el rango menor pero en el mejor de los casos podría recolectar un poco más o tener un mejor precio y tener alrededor de 20 dólares por día como les conté en la conversación con Paula estos recolectores son nómadas van de región en región o sea que ellos sí o sí tienen que negociar el precio de la estadía y la alimentación les puedo compartir que en esta zona de Guatemala en Antigua hay muchos pueblos alrededor de las fincas entonces la gente viene por día y no tienen que pagar su alojamiento ni alimentación entonces esos 13 o 19 dólares por día son libres son de ellos pero algo que me marcó mucho Franci es viviendo en las dos zonas en Colombia y en esa parte de Guatemala que tal vez un cosechador o un recolectador puede ganar casi lo mismo en los dos países a esa temporada de cosecha pero el costo de vida en estas dos regiones en estos dos países son muy muy diferentes para mí la vida en Colombia fue mucho más accesible que aquí en Guatemala en Ciudad Vieja donde vivo yo está muy cerca a Antigua que es una zona muy turística entonces llega a muchos extranjeros de los Estados Unidos de Europa entonces es un lugar bastante costoso la comida el transporte todo o sea las cosas más básicas son como el doble del precio de lo que viví en Colombia entonces es muy interesante que cuando hablo con otras personas este rango de precio es muy estable pero el costo de vida en cada país es bastante distinto es muy diferente de país en país exacto Lucía y mira lo interesante de lo que dices que si aún aquí en Colombia con la diferencial de nuestro costo de vida ese dinero no alcanza no es suficiente pues no me quiero imaginar la calidad de vida de estas personas en Guatemala y como nos decía Paula en México cuando los costos de vida están tan elevados y ni siquiera ellos pueden contemplar salir a una simple comida o tener un buen transporte o sea esas cosas ni siquiera las incluyen dentro de su programa de pagos o de costo diario sí y otra cosa que quiero compartir que es muy diferente de Guatemala y Colombia es que en Guatemala tenemos una cosecha muy marcada de alrededor de diciembre hasta ahorita abril entonces este precio es lo que se puede ganar alguien solo durante esos meses en los otros otros ocho meses del año es la mitad por hacer diferentes trabajos diferentes labores de poda de fertilizar de mantenimiento del campo entonces estamos hablando de un de un caso que es como el mejor caso la mejor oportunidad del año y estoy pensando reflejando en esta conversación y el objetivo no es deprimir la audiencia el objetivo no es decir a esas cosas problemáticas y solo el gobierno lo puede solucionar entonces que rol tenemos nosotros como consumidores pero creo que si es importante nada va a cambiar si no tenemos conciencia de estos temas y como dices empezar a tener esas conversaciones y pensar en nuestro rol como consumidor en que estamos exigiendo de nuestro café y si queremos un cambio tal vez pagar más para esa calidad tal vez no es que no hay ninguna ninguna empresa ningún productor ningún beneficio que que si puede pagar buen precio que los trabajadores tienen buena calidad de vida que están produciendo de calidad si existen pero es una minoría entonces tener como esa esa conciencia para decir yo quiero pagar o yo quiero encontrar esas empresas yo quiero comprar café de las empresas que si están conscientes de estos temas y que están compartiendo sus historias que están compartiendo sus retos y apoyar a esas empresas y no tomar por obvio que si estás pagando cinco dólares por una taza de café que a lo largo de toda esa cadena toda la gente tiene una calidad de vida buena bueno muchas gracias Franci por esa conversación con Paula gracias a Paula por compartir su experiencia y sus ideas y también los quiero motivar a unirse a Discord porque ahí pueden conversar con Paula con nosotras y con toda la comunidad y ahí es un lugar donde tenemos esas conversaciones a un nivel más profundo más personal y es muy divertido sí exacto Lucía así que por ahora les dimos el contexto de lo que sucede en México en Colombia y Guatemala países productores pero que seguramente sus opiniones sus comentarios sus vivencias en cada región pues también son importantes también puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web lucha.coffee l-u-x-i-a punto-coffee allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café muchas gracias Francie chao pues chao pues chao pues chao chao chau chau chao